¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien y en esta ocasión chicos no paro de asombrarme, la verdad es que estoy estupefacto, es que Medellín está creciendo a un ritmo que yo desde que tengo uso de razón y la conciencia chicos yo no he visto ese nivel de aceleridad con la que avanza una ciudad pues de Medellín porque obviamente en el mundo puedes encontrar ¿cierto? podrás encontrar muchos ejemplos adicionales, puedes ver muchos ejemplos, Dubái, etc. pero es que amigos, en Colombia, en Latinoamérica tenemos varias ciudades que en estos momentos están dando unos giros, es que no sé si son 360 grados o 380, 400 porque es que están es a un ritmo muy bueno y saben que lo más interesante que no es humo, la gente dice no, pero es que todo lo que hablas o lo que hablan muchos canales es humo, no si yo tengo un canal y lo que busco es que ustedes estén bien informados que es lo mínimo que debo hacer yo decirle la verdad sino que es que hay gente que se ofende que una ciudad avance más que otra, que un país esté mejor que otro, que sean superados por otro factor pero eso a mí ya no me incumbe, eso yo se los digo, ustedes lo pueden corroborar porque es que chicos hay tantas cosas que ustedes yo no necesito estarles aquí poniendo sellos de los países y de las firmas internacionales, nada, ustedes eso también lo pueden mirar claro hasta que si sería bueno, aquí les muestro imágenes, les muestro una que otra cosa, etc. pero chicos, esto está súper bueno, todo el país, todas las ciudades en Colombia están teniendo como un ideal muy bueno y en el mundo bolvidigo puede estar Dubai, la misma Nueva York todavía, Hong Kong pero en Colombia chicos yo no he visto este tipo de ambiciones, o sea, hablo desde tiempos más acá porque obviamente la Medellín siempre ha sido ambiciosa y muchas ciudades, ya los he dicho mil veces, les he mencionado que hay alcaldías, hay personas que están viendo, por ejemplo, a Medellín para replicar eso en otras partes, en Colombia eso se ha visto muchas veces y para no empezar una polémica no voy a decir que ciudades, ya lo he dicho en otros videos, si quieren van y lo buscan pero eso es evidente, Medellín es un ejemplo para Colombia este proyecto ya había salido antes este proyecto ya había salido antes lo que pasa es que como en Medellín no se tiran el agua sucia no es que Petro le dijo a Claudia, Claudia le tiró a Peñalosa y así se fueron, no aquí él se revisa la hoja de ruta porque es que lo que importa es Medellín no el cargo de cuatro años o de cinco, de tres, no importa lo que dure si es que van a tumbar a Daniel Quintero ¿verdad? y lo van a revocar o es que también con lo último que salió que yo también quedé sorprendido no sé, alguien que me explique ¿será que es que Daniel Quintero es calle, es iluminati o mazón o de una secta, no sé para él decir que ya Medellín no nos pertenece y no le pertenece a Colombia y mejor dicho que ya no contemos con Medellín en el futuro yo no entiendo es un trino que él hizo no sé, que nos explique a ver qué fue lo que pasó pero lo que sí me queda claro chicos es que cada quien se entiende ¿cierto? como dicen por ahí yo me entiendo solo pero que nos explique ¿cierto? la cosa es que el hombre pues ha sabido también llevar una hoja de ruta muy buena actualmente no solamente proponer los proyectos sino hacerlos y entre ellos está el Metro del 80 entre ellos está el avanzar en muchos proyectos de renovación urbana y entre ellos está la Tanasio que como ustedes pueden ver en la miniatura pues hubo una se está haciendo como un rediseño y están muy serios realmente están súper trabajadores en ese tema y Medellín contaría con un estadio chicos eso no es mundialista eso es realmente bueno es un estadio que le hace competencia a cualquier estadio del mundo a cualquier estadio del mundo porque sería totalmente cubierto con pantallas LED sería un estadio modernísimo y solamente muestran en esa reunión en detalle porque se volvieron a reunir después de hacer el lanzamiento de lo que sería obviamente esto también hablan de detalles por ejemplo de lo que es la factibilidad al parecer la arena en Medellín estaría factible en octubre del 2000 de este año y también también contaríamos con el inicio de construcción tanto en octubre como en noviembre o sea este mismo año empezaría también la construcción de la arena en Medellín el atanasio si fueron muy claros al decir que podría iniciar para el próximo año ¿cierto? todo el 2022, 23, 24 sería de construcción entonces ahí es donde se habla de dónde jugarían el nacional en Medellín en el caso tal de las localidades de Envigado Águilas Doradas o Leones pero la cosa aquí chicos es que me asombra el nuevo diseño el nuevo diseño es modernísimo ustedes lo pueden constatar prácticamente quedaría como una platea dorada o sea una platea muy espectacular donde tendría obviamente es que yo creo que en Latinoamérica escúcheme bien esto no hay un estadio así no hay un estadio así Medellín le sigue apostando a la internacionalización muy lindo el de Monterrey muy lindo los de Brasil muy lindo la arena en Barranquilla porque va a ser un escenario único eso nadie se lo tiene que quitar pero bueno muy lindo de pronto si los que quieran añadir los de Argentina pero yo no he visto un estadio con estas características que al menos ya se están trabajando y que es publicado precisamente por el Inder de Medellín esto no es invento mío eso ahí está pantallas LED una remover o sea el diseño que estaba por ahí como les dije las alcaldías se van pasando el trabajo pero ese diseño fue el anterior de unos diseños pasados yo sí les decía chicos el diseño puede cambiar y véanlo ahí este es un diseño que lo están trabajando y que lo están trabajando súper opinen de él ahí les dije las imágenes al menos las que actualmente se están manejando la remodelación del parque norte para que se haga incluso con tipo yates y todo eso quedaría espectacular el arena en Medellín cierto entonces chicos la verdad es que vienen unos proyectos muy interesantes para la ciudad que les dije están ahí y cuando menos piense nos los dicen y nosotros quedamos asombrados porque nosotros no sabíamos o si los que de pronto creían que no se podía hacer en una ciudad colombiana pues aquí se mira que sí que sí se pueden hacer y se están trabajando seriamente y estoy seguro chicos que como les dije que el diseño iba a cambiar veanlo ahí está ya lo cambiaron aparte de eso estoy seguro que lo van a hacer entonces Medellín va a quedar muy elegante con todas estas mega obras porque son mega obras ya les presenté este séptimo cable en el video si no lo han visto nuevos edificios eco ciertos nuevos centros ecoturísticos el atanasio el metro ligero el 80 hay un poco de proyectos que si ustedes se ponen a analizarlos cuando inician construcción este año y el otro creo que más que todo este año Medellín va a realmente como les decía en videos mucho más antiguos que va está buscando otro nivel de desarrollo otro nivel avanzar a un ritmo mucho mayor chicos no sé ustedes que piensen pero esto merece un aplauso total para mí realmente yo creí que el diseño lo iban a respetar o que el cambio iba a ser que le iban a poner un tipo de techo corredizo pero este diseño así como se ve led pantallas todo esto quién sabe cómo va a caer entonces los diseños de los demás escenarios wow chicos wow no sé ustedes qué opinen es oficial esto es oficial esto no se le está inventando a nadie es oficial y los otros megaproyectos que vienen entonces chicos ahí está ahí está toda la info ahí está por ejemplo un proyecto de renovación cultural que se va a hacer en Ciudad del Río donde está a cinco todos estos edificios acristalados que se están levantando y un quinto también es que es una noticia que lo oficializa y es que Medellín es la tercera ciudad más densamente poblada del mundo y aparte de eso se le viene como una de las ciudades más sostenibles o sea no solamente vivir más gente por kilómetro cuadrado sino que sepan vivir bien o sea una eco ciudad una ciudad sostenible y todos estos proyectos que se vienen son wow y vamos a hacerle la pista vamos a continuar chicos vamos a servirles el recorrido a cada uno de ellos y vamos a mostrar realmente a esa Medellín que promete como también hemos dicho ser una de las ciudades más importantes de América Latina entrar en el top número 10 el número 10 y ya el top número 10 cierto top 10 de las ciudades más importantes y aparte de eso una de las ciudades más progresistas y que va a aumentar su PIB y otras cosas que vienen per cápita calidad de vida etc listo mis amigos esto ha sido todo nos vemos entonces en un próximo video que estén muy promisos gracias